Lo conozco por primera vez en persona, me parece. Es el gran Nico Paus. Yo esperaba un aplauso. No, es que Nico, tengo un problema. Hola, Nico, ¿cómo andás? Bien, bien. Nos conocimos una vez en un restaurante en Mar del Plata. Ay, nos conocimos una vez y empecé a transpirar. Como dije, ay, ¿cuándo tuve esa suerte? ¿Un restaurante en Mar del Plata? Sí. ¿Y nos saludamos? Mucho. ¿Nos abrazamos? ¿Chapamos? No, no, nos dimos la mano, creo. Nos dimos... Ah. Estaba con Sebastián. Ay, estaba con Seba. Bueno, qué raro. ¿Cómo estás, Nico? Bien. Es una pregunta difícil, igual, de responder rápidamente. ¿Bien o te cuento? No, bueno, viste que para responder eso hay que tener un largo tiempo para explayarse, pero bien. Bien. Bueno, sí. Después, el desarrollo, viste que la tele, el tiempo es tirano, entonces... Pero me encantaría que me cuentes todo lo que quieras. Nos encontramos en Mar del Plata y... Y vamos a encontrarnos porque me dijeron que estabas haciendo algo en el camarín que hace que estés el top 5 de mi gente favorita, que estabas comiendo mandarina. Me encanta la mandarina. No, no, yo soy apasionada de la mandarina. Nos tenemos que juntar a charlar y a comer mandarina. ¿La dancio o la...? Todas. ¿Sí? Pero la dancio... La criolla me gusta mucho. Bueno, ahora la criolla. Soy panqueque, soy como de querer que el otro me quiera. Criolla. Juntémonos a comer mandarinas. ¿Cantan las mandarinas? Sí, tenemos los últimos meses, los últimos días. Sí, sí, hay que aprovechar. Porque es en invierno. Nico, esta entrevista es muy desprolija. Voy a empezar por los regalos. Ay, qué lindo. Más caras Kuni para que cuides tu bella piel. Ah, ¿puedo empezar ahora? Sí. Y si querés ponerte ahora, ponete. Y productos para las uñas. No sé si sos de los músicos que se pintan las uñas. No, no, no. ¿No la podés regalar a alguien también? A veces mis hijos me pintaban las uñas cuando eran más chicos, pero ya no. Viste que los hijos tenemos la cosa de querer pintar a los padres. Es una cosa así. Así que le agradecemos a la gente de Beauty World. Gracias. Contame, Nico, ¿en dónde te podemos ver ahora? Mirá, ayer traje un músico brasilero que amo profundamente lo que hace. Hace muchísimos años que lo sigo. Y que tengo la dicha de estar produciendo un disco y que él esté trabajando en el disco, grabando. Son letras de niños en situación de vulnerabilidad de derechos y música de músicos de todo el mundo. Y Vinicius Cantuaria, este músico, está grabando para este disco. Y armamos una serie de conciertos en Buenos Aires. Armamos cuatro shows. Empezamos anoche, ayer a la tarde, en Florida, en la Quinta Trabuco, que fue un concierto hermoso. Mañana estamos tocando en No Tampuán, en San Isidro. El miércoles en el Torcuato Tazo. Y el jueves vamos a estar tocando en otro lugar. Una cosa cerrada para poca gente privada. Y me llena de alegría y de dicha. ¿Van cambiando el show o tienen pensado ser más o menos parecido todas las noches? Va a ser distinto. El de ayer era el aire libre y eso hace que sea distinto lo que sucede. Ya a partir de mañana son en lugares cerrados y son aún más íntimos. Que si bien lo que hicimos ayer y la música que tanto él como yo estoy haciendo son cosas muy íntimas y muy acústicas. Creo que el hecho de estar encerrados en paredes va a hacer que todavía sea más íntimo y acústico. Y la gente que vaya mañana, no, el miércoles a Torcuato Tazo, ¿qué se va a encontrar? ¿Qué es el show? Bueno. Para adelantar algo. Un concierto de Vinicius, en donde yo también participo de algunas canciones suyas. Cantando. Yo después de muchos discos como baterista, después de muchísimos años tocando batería, empecé a grabar y cantar mis canciones y es lo que estoy haciendo ahora. Además de otros proyectos musicales en donde también toco batería. Y eso, canciones muy íntimas y simples. Y después tocaré yo con los músicos con los que estoy tocando hoy. Y ya estamos empezando un proyecto juntos de un disco y de canciones. Y de una gira por todos lados. Porque Vinicius vive girando por todo el mundo. Y yo también estuve ahora en junio tocando, hice 15 conciertos en Europa junto a Tito lo sabio. Y vamos a juntarnos y hacer lo mismo, pero en un proyecto juntos de canciones suyas, mías y de los dos. Me encanta. Y el proyecto este de canciones de cuna, no sé si este es el que me decís que él participó y ahí se conocieron. Sí, no, nos conocimos. Yo estoy terminando el tercer disco de canciones de cuna, que es este proyecto en donde... Contame un poquito para la gente que no lo conoce de qué se trata ese proyecto, que está buenísimo. Canciones de cuna es un proyecto que nace de los talleres de Casa de la Cultura de la Calle. Una fundación sin fines de lucro que mi hermano Gastón montó hace muchos años. Que les da talleres de música, de teatro, de fotografía a niños en situación de vulnerabilidad de derechos. Niños que viven en hogares, en institutos de régimen cerrado, en barrios muy carenciados. Y en distintos talleres los chicos escriben textos de canciones de cuna. Esos mismos... Los chicos entre seis y veinticinco años... Escriben o piensan en conjunto canciones que les gustaría para... Sí, la vida tal vez no les dio la posibilidad de que padres les cantaran canciones de cuna para hacerlos dormir. Entonces la vida te da la posibilidad como acto reparador de vos tal vez cantarle canciones a tus hijos. Entonces ellos escriben ideas sobre sueños y yo agarro esas letras y convoco a artistas de todo el mundo para que compongan canciones de cuna. Y ya sacamos dos discos, sale en diciembre el tercero, con músicos de todo el mundo. Escribiendo, Espineta, Moyo, Aznar, Fito Paez, Hugo Fatoruzzo, Lisandro Aristimuño, Miguel Cantilo, Gonzalo Alora... Es hermoso, me encanta. Y ahora estoy terminando el tercero con Julieta Venegas, con un montón de gente, con Sky, con un montón de gente de todo el mundo. Qué lindo. Bueno, muy emocionante, felicitaciones. Están grabando ahí y a partir de esta relación, desde hace años, vía e-mail, generamos esta gira por Buenos Aires, que después se replicará en Brasil y después en otros países del mundo. Hermoso, me copa. Empezamos con la entrevista animada del señor Nico Pauls. Nico Pauls, ¿cómo es? ¡Nunca aprendo! Pauls, pero lo dijiste bien. Nico Pauls, está bien. Ah, porque es alemán. Claro. Nico Pauls, claro. El alemán es como se... Como se lee, así. Excelente. Primera pregunta, ¿ventajas y desventajas de venir de familia de artistas? Nico Pauls. El apoyo absoluto a cualquier cosa que emprendiera. Claro, que no te digan no, pero ¿de qué laburas en serio? De que no te digan eso. Seguís con el hobby de la música y esas cosas que son odiosas. ¿Desventajas? No le encuentro ninguna. ¿Alguna desventaja? ¿El caos? ¿Cuál? No. ¿No? Me gusta el caos. ¿Sí? Necesario es. Sí, viste, pero como que la cena no está clara a qué hora es, porque todos vuelven a cualquier hora. No, bueno, en mi caso, ya desde que soy padre, eso está muy marcado también, ¿no? La idea de... Yo me gusta comer muy temprano para después, cuando se van a dormir, tener varias horas. Y así fui grabando un disco. Ah, muy bien. Se duermen y tengo varias horas. Sí, o también yo hacía mucho de ponerme el despertador a las cuatro y media, para laburar un rato de la mañana. ¿A la mañana, cuatro y media de la mañana o de la tarde? No, no, de la mañana, porque sí, es el único momento donde podía trabajar tranquila. ¿De quién sos fan en la música? De Nick Drake, de Luis Alberto Espineta, de Caetano Veloso, de David Silvian, de George Harrison, de los Beatles, de muchos. Me encanta. ¿Te consideras que estás bueno, Nico? Paul, pregunta la producción. Que soy bueno. Que sos bueno. Pero decís qué lindo que soy. Soy linda. ¿La siguiente? ¿Te pegó la crisis de los cuarenta? Hablale los cuarentones como yo. ¿Qué te pasó cuando cumpliste cuarenta? Cuando cumplí cuarenta pasaron muchas cosas. En realidad, un poco antes. ¿Hace mucho cumpliste cuarenta? Hace cinco años. Ah. Estás genial. Estás espléndido. Un tiempo antes. Qué bronca los hombres que envejecen bien y... Bueno, sí, dale. No, un tiempo antes, muchas cosas que estaban sucediendo. La muerte de mi padre, una separación. Pero fueron momentos muy interesantes y muy necesarios para hacer un análisis profundo de hacia dónde ir, qué hacer, qué querer hacer. Defender aún más el camino que viniera del corazón. Y es interesante pasar por una crisis y hay que respirar en ese momento y pasa. Hay que bancarla, ¿no? Hay que... Viste que a veces uno la quiere negar. ¡Andate, andate! Claro, claro. Y está bien. Hay que darle la bienvenida a eso. Me gusta. ¿Cuál fue el trabajo donde más aprendiste hasta ahora? Bueno, ser padre es un trabajo. Es una enseñanza diaria. Pero creo que nada se aprende en menos de una vida atravesándolo, ¿no? Porque grabé un montón de discos. Grabé más de diez discos. Y siempre que termine el disco, digo, ah, tendría que empezar a grabarlo ahora. Sí, sí, es tremendo eso del proceso creativo. Sí. Se atraviesan muchos estados en un proceso creativo. Filme más de treinta películas y siempre que termino, digo, ah, ahora podría hacerlo de otro modo, pero en realidad ya está hecho. Y creo que todo el tiempo aprendemos eso. Está buenísimo que lo digas porque es una sensación muy universal que uno a veces se siente que solo a uno le pasa. Es que pasa eso, digo. O sea, yo estoy aprendiendo a ser padre, vos también a ser madre, seguramente a ser un programa de televisión. Es como cuando mi hija cumplió diez, dije, ah, entendí. Y digo, ya pasaron diez años. Exacto. Sí, y bueno, pasa todo el tiempo. ¿Podría salir con alguien carnívoro? Pregunta la producción. Yo me desentiendo. Me costaría, pero estoy en pareja con una persona que cuando empezamos a salir no comía carne. Yo no hago apología de nada, ni tenés que hacer esto, tener hijos. Pero te la bancás, que coma carne. Pero dejó después, y no porque yo le sugiriera, sino porque ella entendió algo que debía y quería dejar. Pero siento que sí, me costaría mucho que haya un olor a bife de chorizo en mi casa. ¿Cómo te llevas con las redes sociales? La única relación que tengo con las redes sociales es con Instagram porque me gusta mucho sacar fotos. Y lo único que uso. ¿Cómo estás? ¿Arroba Nico Pauls? Nicolás Pauls. Nicolás Pauls, bueno. Es lo único que me interesa. Me parece que son una herramienta genial, sobre todo para la independencia, para poder generar tus proyectos. Pero no me interesa el cierto uso que se le da de que todos saben la vida y la casa del otro y el placard y los hijos. Yo lo uso para otra cosa. Sí, sí. Aparte es como que uno, los cuarentones, no lo tenemos incorporado. Como que es algo que es un laburo más que tenés que hacer, acordarte de subir algo. Por eso, yo lo uso para sacar, me gusta sacar fotos y entonces lo uso para eso. Claro, y subís las fotos que te gustan. Es en mi mirada. Están buenísimas, esas cuentas me encantan. Y la última, tengo más pero las vamos a seguir hablando porque nos queda todo el programa por delante. ¿A qué no te animaste todavía? Este programa se llama Animadas y te encantaría animarte en algún momento. Es compleja la pregunta. Pregúntanselo en sus casas también. Te la puedo responder después si me das un tiempo para... ¡Ay, me encanta y dejámosla en mí. Cualquiera. Chicos, pero pensalo.